...consulta popular legítima para defender el agua, la vida y nuestro territorio. El agua es vida, yo la defiendo y tú también. Hola, bueno, estamos en Mercaderes, Cauca, la institución de nuestra señora Rosario Colón a la consulta popular. Bueno, en pocas horas se den por los resultados de esta magnífica consulta que todos debemos decir no. Ha sido un proceso muy largo y me siento muy orgullosa de los mercaderes y de los líderes sociales que han influido en este tema. Y espero que ganemos y esta noche celebrar a lo máximo. Gracias por ver el video. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererme? En contra del viento, de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor, la guerra. Ya no hay equilibrio, no hay respeto, por la vida, por la casa, que todos deben cuidar. Que hay en tu corazón, no hay amor, solo en tu destrucción sufrirás. A ver, yo voto o no en la consulta popular legítima, porque estamos defendiendo el agua. El agua es el elemento vital para la vida y para todas las comunidades en sí. Gracias al agua existen los cultivos, existe la comida, existe la producción. Y gracias al agua, pues podemos utilizarla para los oficios domésticos. El agua es vital en toda comunidad. Pienso yo que ahí está resumido el por qué decirle no a la entrada de la minería acá en nuestra región. Todos en general, todas las culturas a luchar, a reconstruir el amor. Reconciliación, por favor. Acá, muchos mercadereños y mercadereños aquí en la cabecera, también en las veredas, han acudido masivamente a votar por el agua, por la defensa del territorio, con un no rotundo al extractivismo minero y al extractivismo petrolero. Nos sentimos muy contentos y creemos que vamos a tener una gran victoria por los ríos del Cauca, por este departamento que merece mucho estar libre, dejar sus ríos libres y su territorio sano para su gente, para sus animales y para la vida. Muchas gracias a todos y a todas las que nos han acompañado y que han acompañado al pueblo verdadero. Muchas gracias. ¿Qué hago con mi atarraya cuando el río se vaya? ¿Qué hago con mi atarraya si solo queda playa? Porque yo quiero saber, porque quiero preguntar Si la vida es el tesoro más grande que Dios nos supo dar Sin piedad la despreciamos y hoy no podemos vivir en paz ¿Qué puedo hacer para que en la montaña... Muy buenos días, les habla el alcalde del municipio de Mercaderes, Alcimuñoz. Hoy se ha dado inicio a esta consulta, ya votamos en defensa del agua, el vital líquido de nuestras vidas y aspiramos hoy hasta las 4 de la tarde que nuestra gente salga a votar y hoy cumplamos la meta que la gente salga a apoyar esta consulta masiva. ¡Gracias! 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 pasar el umbral. Por lo tanto, la consulta ha sido todo un éxito y la consulta, no tenemos necesidad de repetirlo, la consulta es autónoma y es válida para todo el municipio de Mercader. Por la injusticia, el abandono, pasan, 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 pasan. Pasan, 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 pasan mi gente, pasan toditos, pasan cantando los pajaritos, pasa el ayer, pasa el hoy, ya ya no estoy, no se preocupen, que yo ya me voy. La consulta es un paso, un paso más que se da alrededor de la economía, alrededor de la soberanía. Y para que este paso nos haga seguir caminando, hay que impulsar y seguir andando. Hay que saber cómo va desde el próximo paso y que aquí esperamos que el compromiso de todas las personas que estuvieran en esta campaña, en estos años de tanto cariño, de tanto esfuerzo, de tanto esfuerzo también, pues siga estando, siga siendo y sigamos construyendo el colectivo. Mercaderes es historia, Mercaderes está haciendo historia, estamos haciendo historia en este momento. Aquí estamos, aquí nos pesan, aquí nos quedan. Somos miles, pero seremos millones. Muchas gracias, pueblo mercadereño. Somos 8,865 mercaderes y mercadereños. De la consulta popular legítima. Defendimos la vida, el arma y el territorio. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias a todos ustedes!